Nosotros, después de haber hecho un camino de querer dialogar con ellos, a partir de que los planes de obra que el año pasado Burrich nos prometió no están cumplidos en su totalidad o están fuera de término, hemos resuelto volver a la toma de colegios, que es una medida que nosotros, por supuesto, reivindicamos en su totalidad, porque la experiencia, lamentablemente, nos dice que es la única medida en la cual nosotros, efectivamente, terminamos recibiendo una respuesta. Los colegios que ahora ya están tomados son el Fader, el Otto Krauss y el Falcone, justamente, y a partir de entre mañana y pasado se van a tomar también el Normal 1, el Normal 4, el Normal 6, el Esnaola lo está debatiendo también, el Media 2 también se va a tomar, son varios los colegios que ya lo están debatiendo, el Bregrano también, y el resto de los colegios, estos se enmarcan en una jornada general en la cual los colegios que no se van a tomar van a estar haciendo asambleas permanentes, es el caso del Moreno, por ejemplo, que es un colegio que tiene reivindicaciones también, hace poco han estado un día entero sin clases porque no tuvieron agua, y es la realidad de acá dentro del Falcone. Burrich está saliendo a decir que los planes de obra en realidad están completos, que los colegios están bien, y eso no es real, el caso del Falcone, por ejemplo, es que nos están cayendo techos en la cabeza, literalmente, que no tenemos los caños arreglados, con lo cual no tenemos los baños en estado, y es lo mismo el caso del Normal 7, que fue muy conocido, de una puerta que se le cayó en el edificio nuevo, encima una chica, y hoy tenemos una persona con las costillas rotas, una chica de 12 años, esa es la realidad que está viviendo la totalidad de los colegios, y nosotros, que somos los estudiantes nucleados en la coordinadora, le decimos basta de esto, es política la decisión del gobierno de financiar la educación pública, y es política también nuestra decisión de defenderla, y es mediante la política que nosotros la defendemos. No es una cuestión de oportunismo esto de hacerlo ante las elecciones, sino que tampoco es casualidad, en realidad, es decir, en este marco de la selección nosotros vemos necesario poder meter en el debate de la sociedad el hecho de que, en realidad, los planes de obra que Burris nos prometió no están cumplidos, y el desfinanciamiento que hizo Macri sobre la educación pública durante su mandato. Nosotros, por más que recibamos un plan de obra para uno de los colegios, no vamos a levantar la medida hasta el viernes, porque esto es algo que hemos aprendido, decía, hasta que no luchamos todos juntos para que todos los planes de obra se consigan, esto no funciona, así que vamos a seguir con la medida hasta el viernes que viene, lo vamos a levantar con una gran movilización hacia el Ministerio de Educación, y a partir de ahí veremos cómo seguimos, si hemos recibido respuestas o no. Esa respuesta de qué se trata, de que de una vez por todas se hagan cargo de que el presupuesto se tiene que aumentar, y que nos prometan que los planes de obra que ya nos prometieron, de hecho, van a ser cumplidos y van a ser cumplidos a término también. Gracias.